Y tú sabes, comiendo algo rico, mucho rico, yo lo aquí solo, yo lo voy a poner colorado, yo voy a comer algo rico, unos taquitos, y quiero un mole, y yo estoy escuchando una canción, voy a hacer esto tengo mi robot ahora voy a poner tengo una barbie y suzano trae un alto y traigo yo mi big daddy una mano una playa y este es un video voy a poner el hubbox trae el bucari trae el bucari y tu ya tu sabes pero mi llamo me costó me pendría ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No sé, esto es algo... Mucho de amante... Ya tú sabes... Quiero un Rolls Royce... ¡Ay, soy rico! ¡Rico! Ya tú sabes, aquí mira... Frijolito... Un pastor... Me he hecho estas... Tengo unos videos que necesito sacar ahora... Ando un poco... Estresado, me he... Pues ya te saben más, me he... ¡Rico!